hey qué tal gente cómo estáis muy buenas a todos bienvenidos vamos a buscar el el mapa de kharzakor el tesoro de kharzakor hacemos la marquita usamos el mapa ya le hemos ganado a esto así que lo dejamos de momento si viene por nosotros vamos a ponerla vamos a ponerla a ver si vamos a nuestro aquí esto será el tesoro supongo pica que pica vamos a abrirlo hey bonus de attack tunic vamos a ver vamos a ver qué nos ha dado attack power 9 no nos sirve una poción de recuperación y ya está al menos del mapa nos ha desaparecido ya hemos ganado un sitio bueno aquí seguimos jugando al blaze un gase estamos nivel 13 y el score de 403 vamos subiendo poquito a poco ahora ya hemos completado una barra más o menos estamos en una zona nueva y perdón tengo que respetar vamos a empezar una zona nueva en la zona de dónde estás y abajo la zona de de at barrens tenemos aquí misiones montón y podríamos empezar por éstas ya que nos tenemos que teletransportar vamos a hacer esas opa le voy a subir el micro estamos y nada lo dicho gente vamos seguimos jugando poco a poco cuesta subir no es fácil pero bueno es lo que tiene estos este tipo de juegos vamos a completar alguna misión de éstas que hay por aquí cerquita que me tengo que cambiar la montura tío no me gusta nada la que llevo vamos let's go vale sí ahora voy rudo vico venga anda que no el rudo vico qué pintas nos lleva junta de más misiones del rudo vico vamos a ver rával junjar píes jugó a estadísticas jun un lío intrepid globes no está me gusta vamos a hacer ésta vamos a hacer ésta vamos a hacer ésta Número 7, ¿dónde lo tenemos, el número 7? Uh, tenemos un montón de cositas por aquí, ¿eh? Vale, ya que estamos, vamos cogiendo esto, que es el 4. 4. Y ahí arriba tenemos más. Mira, tenemos aquí misión del 8, matar los leones. ¿Qué lo están haciendo? Vamos, león. ¿Dónde no se ha aparecido? ¿Dónde está este, tío? No sé, no lo veo. Veo el cachorrito de león. Vamos. Algo verde, vamos a cogerlo. Null West, ¿vale? Un fragmento del mapa de Null. Lo voy a recargar. Se me está parando un poco, tío, no sé por qué. Me ha ido bien toda la tarde ahora. Ay, el cachorrito, pobrecito, se va a quedar huérfano. Qué pena, por Dios. Qué pena, por Dios. No, cachorrito. De lo que diga, ¿eh? Qué bien. Vamos. Coger un poco de loot, llevamos. Pero no me lo coge, ¿veis? Tengo un poco de enlaca ahora mismo. Cuidado, te digo, me ha ido bien toda la tarde, ¿eh? Se ha ido ahora. Vale, nos falta matar un león. Aquí tenemos uno. Uy, tres. Uy, tres. Llevamos pocos, creo. Tres solo. Vale, esto también tenemos que matarlo, ¿ve? Vamos a completar varias misiones por aquí, ¿eh? Esta está bien. Si me lo quiere marcar, claro. O este no es para matar. Enterak. Ah, este no era para matar. Oh, coño. El puto león pequeño. Vamos, amigo. Este es uno que hay que encontrar. Me suena de la beta esta misión. Que había que encontrar varios bichos de estos. Que no me he terminado de gustar, que creo que el arco tiene poco alcance, ¿eh? Hace mucho, tío. Vamos, güey, tres. Vale, ya vamos. Cinco de ocho ya. Ya está, ya está. No, 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 no. He despertado a la fiera. ¿Lo has visto? Puto león. ¿Dónde estás? Venga, hombre. Venga, hombre. No voy a usar poción, tío. No voy a usar poción, tío. Vale, ocho de ocho completado. Otra. Mira, aquí tenemos... El león, que también había que encontrar, ¿no? Pero es que tenemos cerca uno. Bueno, vamos a matarlo. Y el otro bicho era un... Un avestruz, si mal no recuerdo. Era un avestruz. Y si mal no recuerdo, estaba... Si sigue lo mismo esto, estaba por allí. Mira, hola, ahí la tenemos. Vamos. Venga. Bueno, pues no sé cómo tendremos las misiones, pero más o menos. A ver. Tenemos... Natural Predators. Nos falta cazar... Ocho Harpies de estas. Que estarán por aquí, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Aquello. Había otra misión de coger los huevos o hacer algo con huevos también. Vale, algo se le... Alguien se le está cargando a las... Bichas de estas, ¿eh? ¡Poño, qué zarpazo me ha metido! ¡Qué zarpazo me ha metido! ¡Casi nada! Vamos, tío, ¿ves? Tiene poco alcance, tío. El arco. No, 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 no. No, 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 no. Con las arco. Con las arco. Con las arco. Con las arco. Vale, llevamos cinco ya. Nos quedan tres. Ha salido otra por aquí. Bueno, también vamos con la bendición nueva, que no la tenemos todavía mejorada. Y se nota también. Vale, ha quedado una. Ha quedado una sola. Se nos ha aparecido otra por aquí. Y lo completamos. De momento nada. Allí. Y podremos ir a recompensar, a cobrar las recompensas, las misiones. Esto, si no, me mata. Vamos, hombre. Vale, ocho. Vamos a llamar a la cabra que tengo. La puta cabra. Vale, aquí tenemos el tío esto. Pero, de momento, va a ser que no. Prom. Prom, prom, prom. Prom, prom, prom. Prom, prom, prom. Creo que voy bien, ¿no? Estaban por aquí. Ah, miraremos en un momentito, pero yo creo que sí. Ahí estamos. Me falta la cuatro todavía. No he estado mal del todo, tampoco. Sí, chaval, dame la recompensa. Gracias. Tiene más misiones, vamos a cogerlas. Y miraremos el guante este que nos ha dado. Voy a cogerle todas las misiones, ya, de momento. ¿Tienes agua en ti? ¿No? Tiene la siete, la ocho, y esta también, ¿no? ¡Guau! ¡The King! Vale. Y aquí hemos completado la misión de esta. Muy bien. Por el momento, a ver el guante, a ver qué tal. Let's go. Sí, sí, sí. Adelante. Bueno, bueno, gente, seguimos jugando, seguimos subiendo vídeos, cualquier cosita, ya sabéis, aquí estoy. Venga, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos mañana, si no pasa nada con otro vídeo. Saludos. Saludos.